¡Suscríbete! ¡Qué cojones! ¡Epa! ¡Hola! Bueno, bienvenidos Lo que siempre me ha hecho Cierta gracia también Es El cómo Cómo se Concibe España Desde fuera Con lo que realmente es No sé Supongo que Pasa un poco igual que con Conmigo y Latinoamérica Quiero pensar Porque si no, no lo he entendido Cómo supo Cómo supo Que tengo cámaras Hablando Hablando de Nigromantes maestros Es que ahora mismo estoy haciendo Doscientos de daño Creo que era Más un daño Extra Epa Oye, por cierto De los que estáis aquí ¿Alguno sabe cómo hacer Qué parches poner Y todo lo posible Para que el Fallout New Vegas No explote? Porque Me lo quise pasar en su momento Pero literalmente No lo puedo abrir No sé si es porque Mi ordenador Es muy Muy nuevo Eh ¿Dónde? Hola De un respeto Por favor Venid Vale Vale ¿Te hagas el sopor? Vale 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 ¿Te hagas el sopor? Esto lo digo a buenas Vale Nick Me ha dicho el nombre antes Pero es que suelo hablar por el Nick solamente No me gusta personificar demasiado a la gente de redes sociales Hay mucha gente de Latinoamérica Joder, es que no Da igual como lo diga, va a sonar muy mal Así que lo veis indoloro Pero ¿Qué cojones ha pasado con la luz? Ah, hola Pero el 95% de chicas que viven en España no aguantarían No aguantarían Porque se quieren mucho Y hay una Educación muy concreta en muchos países de Latinoamérica Respecto a A chicas Y respecto a Según que Conductas Vamos a dejarla ahí Que no se aguantarían en otros sitios Esto lo sé por Experiencia propia Yo respeto Al final cada uno ha tenido Ya ha nacido donde ha nacido ¿Sabes? Oh, hostia Aquí me he cargado No Me he cargado el que no era Sí, sí Sí, sí Incluso Sí Sí, sí Justamente las de campo son las peores Porque las de campo son las que te parten la boca Eso sí que es una cosa Que me gusta mucho De De España A mí me gusta la gente que se hace Que se hace respetar Yo Mira, voy a decir una cosa Voy a decir una cosa que Que a lo mejor me Después de esto Se van a entender muchas cosas Y es A mí no me gustan las princesas ¿Vale? A mí no me gustan las princesas Ni mucho menos las Las que se quedan en plan Ay, es que no puedo hacer esto Porque no sé qué Porque no sé cuánto Porque A llorar a la llorería Tú vales exactamente lo mismo que yo Ambos podemos hacer exactamente lo mismo Aunque Obviamente Si eres un tío Tienes más masa muscular Que se lo trabaje Que se lo curre Que haga lo que tenga que hacer Eso es lo que más Me gusta de De aquí Que hay un montón Pero un montonazo De ¡Epa! ¡Hola! ¡Hola! Buen trabajo Enviaré unos cuantos hombres Con un carro A recoger la recompensa Podremos usar las armas Y enviaré el dinero a Soledad Tu objetivo es el fuerte muro verde Reúnete con los soldados Que se preparan para el ataque Después colabora con ellos Para eliminar a los rebeldes Y cuando acabéis Acuartelaremos el fuerte Y bien, soldado ¿Te encargas de la tarea? Sabía que podía contar contigo Bueno, vamos a ver Donde Donde está el muro Estoy deseando Destripar a uno De esos rebeldes Claro, a ver Aquí no te tienes que adaptar A nada Bueno, a ver Si, a bastantes cosas Pero Pero que cada uno Mira por lo suyo Y Y ya Sabes, en plan Te adaptas a lo que quieres Y porque debes hacerlo Ya está No es que nos compliquemos demasiado En ese aspecto A ver Oportunidades hay Pero Supongo que Como todo Te tienes que Buscar un poco la vida Bueno El intento Muy bueno De verdad Fue muy bueno El intento ¿Cómo? A ver Es que son Vamos a ir ahí Qué buena pinta Vale Supongo que es aquí Te voy a tener que matar No, no te voy a tener que matar ¿Verdad? No estoy preocupada Tengo al alcance Una fortuna increíble Pero mi cobarde equipo Huyó al primer atisbo De peligro Estábamos excavando Esta antigua tumba Cuando abrimos Una cámara llena De cadáveres El equipo Echó un vistazo Se dio media vuelta Y huyo Bueno Probablemente no Como estos Los que hay ahí Aún caminan En cualquier caso Si no puedo cruzar Esa sala llena De criaturas No recuperaré El tesoro Necesito más fuerza De choque Mira No es mala idea Pareces alguien Que sabe defenderse bien Contra esas bestias Hostia No te haces a la idea ¿Qué vamos a hacer? Me ayudas a conseguir El tesoro Y lo reparto contigo Trato hecho Trato Excelente Con mi cerebro Y tus músculos Ese tesoro pronto será mío Digo Nuestro Primero necesito Que limpies La cámara principal De esas monstruosidades Me quedaré aquí Hasta que termines Planeando el siguiente paso Como me robes Vas a morir Así que no me preocupa Vale P ε Lo siento Cabe No 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 Pues no tenemos tiempo que perder. Sigueme. No os quedéis atrás. Esas puertas parecen ser lo único que se interpone entre el tesoro y yo. ¿Hay alguna manera? Mejor que la haya. No he llegado hasta aquí para irme con las manos vacías. Ha de haber una manera de activar esas puertas en el corazón de las ruinas. Toma esta llave. Te abrirá las puertas que haya a ambos lados de esta cámara. Vale. 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 Se nota mucho Ah, bueno Vale 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 Es que, a ver Entiendo, entiendo el punto Vale, pero quiero que entiendas una cosa También, y es Si Si llegases a conseguir Que gente de Imagínate, España Le interesase Solo podrías llamar la atención Lo más probable de Alguien que quiera formar una empresa Y te quede sin terreno Porque el español con dinero Normalmente es empresario Y se la pela quien seas Va a conseguir la manera de quitar ese terreno Te lo dice alguien que conoce A muchas familias que casi se quedan Sin casa Solo porque Alguien que te quede Gracias.